Pues yo soy de Jaé, ya notaréis en mi acento que no soy de aquí. Y me vine porque he conocido a Segoviano y ahora mismo estoy estudiando y trabajando aquí. Estoy muy contenta. Pues me presenté al casting de Modelo Sequiele que se celebró en Valladolid en febrero. Y nada, fue votado por votación popular y fui la ganadora. Y ahora pasamos a Barcelona que la final es el 9 de julio. Yo la expectativa, pues disfrutar de la experiencia porque se nos ha dado una oportunidad que mujeres como yo no la hemos tenido nunca. Y sobre todo vivirla porque me siento ya ganadora. Y nada, si me sale la oportunidad pues aprovecharla y si no pues nada, a vivirla. Desde Modelo Sequiele quieren, aparte de reivindicar la diversidad de detalles y la mujer real, pretenden que coja una bastante categoría fuerte para repetirlo en próximas ediciones y que cada año salga una Modelo Sequiele. Pues principalmente tenemos en común, porque somos 24 finalistas, todas tenemos en común que queremos reivindicar la mujer real y que la belleza no tiene que ser una cuestión de peso y que la moda no debería discriminar por ciertas tallas. Porque yo tengo una talla 44, 46, salir llorando de las tiendas yo creo que no es justo porque una chica como yo, ¿por qué no puede vestir como una chica con talla 36? Creo que la moda no tiene que ser una cuestión de tener que y los demás. ¿A qué se debe? Porque creo que es una realidad más fuerte de lo que nos quieren imponer en la sociedad. Y al final tenemos que coger la arma y decir, aquí estamos, que se nos escuche. Incluso, no solamente a talla grande, sino una persona que sea bajita o que sea más delgada o muy, muy alta, que también a veces tienen problemas para encontrar ropa. ¿Qué deseo? Pues creo que es un reto para mí, para aceptarme, porque todas tenemos, al final todas las chicas con cierta talla, y chicos también, tenemos problemas y complejos, y para mí es como un reto para superarme y aceptarme. Lo más bonito fue ver que todas las chicas llevaban mucha ilusión y muchas ganas de coraje, de decir, no, aquí estamos y que se nos escuche y aprovechar la oportunidad que se nos daba de modelos XL. Pues está complicadillo. A ver, gracias a Dios, ciertas marcas están incluyendo la XL, pero claro, ¿qué XL? Porque eso es otra, no hay una igualdad de talla en todas las tiendas. Poco a poco sí que se están notando ciertos cambios, pero no hay, hay talla, pero sí que es verdad que si quieres tallar ropa bonita, de cierto tallaje, tienes que pagar más, porque es más caro y tampoco es justo. Pues quizás que animo a todas las mujeres y hombres a que hay que aceptarse uno mismo y que no nos dejen que lo que nos imponga la sociedad nos afecte y que nos hagan sentir mal.